Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. La noche de ayer, Barcelona Sporting Club llevó a cabo la noche amarilla 2021 en donde presentó la plantilla de jugadores que disputarán la Liga Pro y la Copa Libertadores. En el evento también se rindió homenaje a Frickson Erazo, campeón con Barcelona en el 2012 y capitán del 9 de octubre de FC, que hace dos días anunció su retiro como futbolista profesional. Como cada año el invitado de lujo de los toreros, esta vez fue el argentino Javier Mascherano quien disputó junto a la plantilla de los amarillos un partido amistoso ante el 9 de octubre. Mascherano jugó hasta el minuto 60 y Frickson Erazo en el Super 9 también jugó sus últimos minutos como jugador profesional. El resultado final fue de empate a uno entre ambas escuadras. Brian Oña abrió el marcador para el 9 de octubre mientras que Leónel Quiñones igualó las cosas para los toreros. El jefecito agradeció a la dirigencia de Barcelona Sporting Club, y se despidió de Ecuador deseando éxitos al club canario. Gracias Barcelona, ha sido un verdadero placer haber estado en la noche amarilla. Muchos éxitos en el futuro. Publicó Mascherano a través de su cuenta de Twitter. Por su lado, Barcelona no para y este lunes inició su semana de entrenamientos pensando en el inicio de la Liga Pro en donde visitarán al Manta Fútbol Club en la primera fecha del torneo. En horas de la tarde, el primer plantel canario se realizó las pruebas PCR como parte del control médico requerido por la Liga Pro. El club argentino Godoy Cruz anunció oficialmente este lunes la contratación del extremo ecuatoriano Jason Chalá, quien destacó las últimas temporadas en la Universidad Católica. El futbolista de 26 años que tendrá su primera experiencia en el balón internacional, llega al tomba por tres temporadas y el equipo argentino adquirió el 70% de su pase. Macará presentó sus tres uniformes para esta temporada 2021. Además, el club ambateño anunció que el 10 de marzo darán a conocer la camiseta que usarán para la Copa Sudamericana. Por otra parte, Universidad Católica también presentó sus tres camisetas oficiales para esta temporada, tanto en la Liga Pro como la que usará para disputar la Copa Libertadores. El delantero ecuatoriano Exo Montaño jugará esta temporada en el club argentino Sarmiento de Junín, así lo confirmó Independiente del Valle a través de sus redes oficiales. Según se pudo conocer, el acuerdo es por una temporada a préstamo con opción de compra de su pase. El atacante de 29 años vuelve al fútbol internacional luego de actuar en el Gen de Bélgica entre el 2010 y 2011 y en el Newcastle United Australia en el 2014. El Corinthians anuncia que Juanito Cazares ya se ha recuperado de su lesión y apunta como titular para el Clásico este miércoles ante Santos Fútbol Club. Cazares volverá a las canchas tras cuatro partidos sin haber sumado minutos debido a su lesión. Independiente del Valle ya tiene rival confirmado para la fase 2 de la Copa Libertadores. Se trata del equipo chileno Unión Española, así lo dio a conocer la Comebol de manera oficial. El encuentro de idas se disputará el 9 de marzo en Santiago y la revancha será en Quito el 16 del mismo mes. Cristian Ramírez, jugador del Krasnodar, ha sido sometido a una operación de rodilla por una lesión grave y será bajo un buen tiempo. Sin que se revele aún el tiempo aproximado de recuperación para el lateral ecuatoriano, la prensa de Rusia afirma que Ramírez ya ha pasado por el quirófano y que el club ya busca alguna alternativa en el mercado. La recuperación de Ramírez podría tomar todo lo que queda de la temporada regular para los toros. Recordar que Ramírez llegó a Krasnodar en enero del 2017 desde Perenbaros y su contrato es válido hasta el verano del 2022. Alexander Domínguez continúa analizando su futuro para el 2021. Hace pocos días la prensa argentina aseguró que en Vélez Álfil ya le hicieron una oferta nueva al ecuatoriano, la misma que fue rechazada. El Fortín le ofreció una renovación a Domínguez por 18 meses y con sueldo en dólares. Por otro lado, hay tres equipos que lo tendrían en la mira, Rosario Central, Lanús y Vasco da Gama. En el programa Vélez 670 aseguran que de no tener una respuesta positiva del ecuatoriano podría quedarse 100 minutos hasta junio que termine el contrato. Por la jornada 22 de la Serie A, la Lazio de Felipe Caicedo visitó al Inter. 3 por 1 fue resultado a favor de los dirigidos por Conte, que con esta victoria ya son los punteros de la liga en Italia. El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo inició como suplente en este compromiso e ingresó al minuto 70 ya cuando el marcador estaba 3 a 1. La Lazio con esta derrota se ubica en la séptima posición con 40 unidades. En Brasil, por la jornada 36 del Brasileirao, Sao Paulo derrotó 2 por 1 a Gremio y Robert Arboleda fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Joao Rojas fue convocado pero se quedó en el banco de suplentes. Con este resultado, Sao Paulo se ubica cuarto en la tabla con 62 puntos. Por otro lado, pese a que ESPN informó que hace pocos días Joao Rojas no continuaría en Sao Paulo, medios en Brasil aseguran que la permanencia del ecuatoriano dependerá 100% del nuevo entrenador Hernán Crespo, que firmó hace pocos días. Rojas termina el contrato el 28 de este mes, por lo que su futuro se definiría muy pronto. En Portugal, por la jornada 16 de la Primera Liga, el Sporting Club venció de local 2 por 0 a Paco de Ferreira. Gonzalo Plata no fue considerado para este partido, pero según la prensa lusa, estos serían los últimos días de relegación de Plata en la sub-23 de la Sporting. El equipo de Rubén Amorín es el líder del torneo con 51 puntos. El Borussia Monchengladbach anunció que Marcos Rose hará uso de su cláusula de salida al final de la temporada y se convertirá en el nuevo entrenador del Borussia Dortmund. El Real Madrid informó que Dani Carvajal sufrió una lesión en el muslo derecho con afectación del tendón. El cuadro merengue no dio el tiempo que estará fuera, pero se prevé que el lateral esté de baja al menos cuatro semanas. Luego de tres meses de baja por una lesión en su rodilla, Gerard Piqué podría estar disponible para jugar los octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. Piqué está bien, lleva cinco días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero lo decidiremos horas antes del partido, mencionó Ronald Koeman. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Este martes inician los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, donde en Alemania el AC recibe a Liverpool y en el Camp Nou el Paris Saint-Germain visita el FC Barcelona. Mientras que el miércoles en el Sánchez Pijuán el Sevilla se enfrentará al Borussia Dortmund y en Portugal el Porto se emigrará a la Juventus de CR7. Por su parte, la UEFA presentó el balón con el que se jugarán las instancias finales de la competición, desde los octavos hasta la final en Estambul. El esférico lleva impregnadas las últimas 20 sedes del torneo más importante del viejo continente, además incluye los diseños de cada balón usado en los últimos 20 años. Esto debió al homenaje por el vigésimo aniversario del Star Ball, símbolo icónico de la competición.